COTI es un grupo de chilenos que nos hemos reunido para organizar educación médica en ortopedia y traumatología infantil. Y en esta oportunidad el curso Aprendamos de Fisis ha tenido un muy buen resultado porque hemos tenido 60 personas que asistieron desde Chile y de otras partes de Latinoamérica. La idea general de estos cursos es enseñar los principios básicos y cosas que tienen cierto modo de modernidad en el tratamiento de las afecciones de los niños. Esperamos que el curso de Aprendamos de Fisis les sea de mucha utilidad en su práctica médica diaria y los invitamos a visitar los videos en YouTube.